¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy en una parte que ya tengo un cofre aquí al lado Lo voy a abrir Ahí, que pena Subimos Cuidado que nos caigamos Escopeta Otra escopeta, ah bueno No voy a pillarla pero voy a pillar sus barcos Os voy con vosotros, vale Ahora voy con vosotros Yo estoy en las alturas Soy Spiderman Yo no os veo eh Yo soy Spiderman, ya os lo he dicho Soy Spiderman Vale Estas por aquí, vale ya te veo Vale Y ahora falta el mentecazo este Si por aquí, gracias Que tengo armas eh Vale Toma, que buen aterrizaje Vamos por aquí, cierto Dame eso ¿Ya has hecho la misión que tenías que hacer? No Estoy buscando las cosas Aquí hay una gasolinera eh Ahora voy para allá Voy para la gasolinera A liarla Eh, pon un punto Pon un punto ahí para saber dónde estás Ya está, ya lo he puesto Gracias Si, sin encontrar lo que necesito encontrar Si Al menos lo estoy intentando Si haces misiones nos van dando más cosas, tío O te suben de rango No sé a dónde me va a teletransportar este, pero Bueno, abajo ¿Qué dices ya? ¿Dónde estáis? A 300 metros, perfecto Yo tengo una misión de reventar barriles Que creo que ya lo he hecho ¿Dónde está el lobo? Lo quiero Pues en una parte Puedes mirar misiones Y también En la partida Puedes mirarlas Que yo lo sabía La voy para allá Ah, esa gasolinera Vale, vale Ya estoy aquí Te ha reventado Te hago justo Buah, no se ha reventado los dos ¿Qué? Ah, no Que le he ganado Coño, que le he ganado Pues yo estaba aquí ya Ay, la madre El fuego Espera que te juro Hola, chicas Cúbreme, Jordi Compre de oro Mío No, no, no Esto no quiero Esto ¿Por qué? ¿Por qué me quitas el lobo, tío? Puedes ya subir en el lobo Para adueñarte Yo no quería Ha pasado en medio Y pues Lo he pillado Vale ¿Estamos ya? Yo aún no tengo la misión Pero vámonos No me sé Aquí hay muerto A ver Si tiene buenas armas Yo aquí, al lado Oh, mira Lo que necesitaba Lo he encontrado Por fin Pero necesito encontrar Tres más Es más tranquilo Aquí al medio ¿Ves? Pero yo quiero matar Vale Pero mataremos Cuando estemos preparados Yo ya estoy súper preparado Tengo una escopeta Que es épica Ah, o legendaria Espera Ah, me falta un Me falta un barril Eh, aquí hay barriles Ven, ven, ven Aquí, aquí ¿Dónde están? En el camión dentro Mira ahí Métete y pícalo ¿Y si lo haces con el...? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Reúne barras de un jugador eliminado? Aquí, lobito Ven aquí Eh, el lobo es mío Te acabo de robar el lobo Venga, vamos Venga, pilla tu lobo, anda Vamos al castillo, va Vale, espera No, está en la niebla No está en el... No, es igual Vamos al castillo Bueno, si queremos morir Ah, vale Este castillo El grandísimo castillo De... De el... No, vamos aquí Venga Pero aquí viene gente Ya, vamos a entrar Bueno, no puedo con ellos Tengo una escopera súper chetada Eh... Apartaos Nos volvemos a ver Apartaos ¿Eh? Soy yo Ah, bueno Voy para arriba Ahora sí que hay alguien Plomo, 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 plomo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te puedo unirte! ¡Puedo armar! ¡Ah, no! ¡Vamos, ya! Espera, espera Lo quiero matar yo Que le he metido en el... ¿Te lo has cargado? Ahora Ahora ya está muerto, muerto Yo ni lo he visto, tío Al final No, coja mi escopeta No Que sé que es legendario No quiero... No quiero estas mierdas Esto Mi escopeta es súper legendaria Papadísima Tengo lo de Spiderman Así que... Vale Voy a hacer un peso Voy a hacer un peso Alejaos de ese tío Que viene uno Vale, atrincheraros por donde podáis Venga, vamos a preventarlos Si lo estoy franqueando yo Toma, 20 ¿Dónde está? Por ahí, donde estoy disparando ahora Nos cargamos a estos tíos negros Es que no sé dónde está, colega Chicos, chicos, aquí, aquí No, 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 no Estos negros nada Sí, 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 sí Chicos, esperad Esperaos Estos tíos Nos dan la tarjeta Nos abrimos esa compuerta Y nos dan súper cosas Chetadas y legendarias Y yo... Venga, vale Yo los franqueo Vale, ya vamos Bueno, no liéis, no liéis, no liéis Ya lo he hecho Venga, vale Mi escopera es legendaria Yo tengo que acabar con el jefe Y luego los pequeños Que esos tienen menos vida Los pequeños no tienen la tarjeta Hay que matar al negro Al jefe El negro Ahí está Ya está muerto el negro Ahora pilla la tarjeta ¿Qué tarjeta? ¿Tarjeta esa? ¿Qué la tengo? Esta de aquí ¿Dónde? Esta Ah, espera Tienes que pillarla Y ahora yo sé dónde está la caja fuerte Venga, vamos A la caja fuerte Pero otra vez nos mataron Y consiguieron... Bueno, no sé más o menos dónde está Apartaos No tienes ni puñetera idea, vamos Ah, vale Es por aquí, espera ¿Dónde está mi arma? Baja por ahí Baja por esas escaleras De abajo Ahí está ¡Abierta! Y ahora A chetarnos Por ocho Que te pierde la caja fuerte Coge esto Que esto te va curando ¡Abajo! Ahora sí Ahora sí Quien nos venga No te vas No me han sido yo sin creer Pilla los dorados Los dorados Abajo Abajo tuyo Abajo tuyo Tienes Cometa legendaria No Quiero Quiero escopeta legendaria Ahí Sí, abajo Baja, baja, baja No te vas a arrepentir Abajo Bajando las escaleras Ya está Cuando quieras llegar Ya lo hemos dejado todo Tienso Bueno, vale A ver, tiet Tiet Está afuera, además Dentro del castillo ¿Dónde estás, tiet? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sal de ahí Sal de ahí, anda Sal de ahí Sal de ahí Ven Sígueme Ahora lo hemos pillado todo Bueno, hay más cosas Bueno, hay aún armas doradas Venga, coge lo que puedas Pilla las armas doradas Chicos Hay que moverse, ¿eh? Coge lo que puedas Y nos vamos Vale Voy a tirar esto Voy a tirar esta curación Porque Voy a pillar una de estas Que estas son infinitas Viene la niebla Viene la niebla Vale, tira Vale, tira, venga Has pillado las armas Vámonos Vámonos Espérame un minuto Para... Toma ya Espera, espera, espera Habrá que salir por el otro lado Tranquilízate Venga, vamos Bueno, hemos abierto la caja fuerte Y yo tengo esto que es infinito Eh, veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien ¿Dónde? Por ahí Ah, me lo acabo de cargar Un disparo Hostia Estas armas están súper Pararle Está aún vivo Veo a dos ¿Dónde estáis? Me estoy cargando de la gente No me hagas El a uno Llego una bala Voy a gastar en ese tío A ver, ya se lo han cargado Siento balas, chicos Tengo balas De nada Yo me he cargado a dos A los dos Con esta arma potente Vamos Nos va a pillar la niebla Esta arma que tengo aquí Esta arma que tengo aquí en la mano Quita 80 de un disparo Chicos, la niebla Ahora ya voy, ya voy Voy dando balas Ahora, la partida Esta está siendo más relajada que otras, eh No, es que la vamos a ganar Tengo... Bueno, tranquilo, tranquilo Tengo la escopeta automática Que quita un montón La escopeta que quita un montón El... La... El pist... El pistolón que... 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 Explosivo Bueno, pues conténdrate La de Spiderman Esto que... Que se lo tomas Ya es infinito ¿Eh? ¿Dónde estás? Venga Tranquilo ¿Están ahí dentro? No Vale, es que... Les iba a meter un pepinazo Vale, los veo Venid conmigo No es infinito Los voy a traer, ¿vale? Voy a buscaros y os los... Apostaros por aquí que voy a traeroslos Lo veo Vale, ya vienen Ya vienen Toma De una Que buen francotirador soy ¿Dónde están los otros? ¿Eh? Soy yo, soy yo Ah Tengo esta arma Venga, podemos... Podemos avanzar, creo Viene otro Pues sí Viene otro Buena Hostia, nene Qué táctica más buena Yo los estaba distrayendo Y tú te los has reventado Es que esta arma Es la potente Es la potente Ahora os lo estoy quitando todo Tengo suficientes balas De mi arma favorita Eh... La tormenta Vale, vale Hay que moverse Hay que ir para allá Vamos Estamos súper chetaos Sí Esta partida La estamos haciendo súper bien Voy a tirar más para adelante ¿Vale? ¡Oh! Ojalá pasara como la otra vez Ayer En la partida de Hierop Donde nos cargamos A 300.000 o así ¿Recuerdas cuando empezamos Los cañonazos? ¿Sabes lo que nos faltaría? ¿Qué? Encontrar un NPC Que nos ayude Bueno, pero Estamos haciendo muy buena partida Espera, voy a mirar No hay en el mapa Espera, voy a Voy a comprar uno Desde la distancia A ver Espera Cubrirme un momento, ¿vale? Venga, siga No, no, no No te pares Que te esperes No te pares Que nos va a pillar la niebla Que te esperes Venga, voy a hacer una cosa Tú no estás ya pa' correr, ¿no? Sí, ves, ves Que te partan la boca Ves a que te partan la boca Aquí Vale, vamos He puesto un punto Porque hay un tío Por aquí Mi dinosaurio está muerto ya Lo dejo ahí ¿Cuánto tiene de vida? No sé Guau, estaba a punto de morir Veo enemigos por delante Bueno, no veo Me los indica el mapa El norte, el suroeste Mierda Me ha pillado la niebla ¿Dónde están? ¡Hostias! Tres tíos, nene ¡No puedo con ellos! Me estaban esperando Sí Siento ponerle matada a veces Tengo Matarte, tengo ¿Sí? ¿Quieres matarme? ¿Quieres matarme? ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hemos quedado sextos ¡Puedo! A la próxima Nos vamos otra vez Al castillo Y hacemos lo mismo ¿Vale? No me he jugado mal Lo que pasa es que Esto nos estaban esperando Nos vamos otra vez No me he jugado en la